Nosotros entendemos y asumimos con humildad que el reto que está planteado frente a los venezolanos es un reto nacional. Por supuesto, el liderazgo político va a jugar un papel y lo está jugando, asumiendo todos los costos, asumiendo todos los riesgos. A nosotros no nos van a asustar con ninguna medida judicial ni con ninguna medida de violencia física o violencia burocrática. Nosotros somos un liderazgo claro y comprometido. Que nadie se coma el cuento de que lo que hizo anoche el régimen a través de las cuatro rectoras maduristas y a través de esos cinco tribunales penales lo están haciendo porque son todopoderosos. No, en realidad lo están haciendo porque están en una situación de extrema debilidad. El gobierno está fuera de la ley y fuera de la constitución. El gobierno no tiene herramientas ni económicas, ni políticas, ni de imaginación para enfrentar la crisis que ellos mismos construyeron. Esa es la verdad. Ellos pueden posponer, como dice la resolución del directorio madurista del CNE, ellos pueden posponer el 20%, sí. Pero no pueden posponer el hambre, no pueden posponer la inflación, no pueden posponer la inseguridad, no pueden posponer su propia ineficiencia y su propia corrupción. Pero no pueden posponer su salida del poder, no pueden posponer el cambio, que es lo que el pueblo venezolano desea, quiere y por lo que está luchando. Nos solidarizamos ampliamente con todas las demostraciones de malestar del pueblo venezolano frente a lo ocurrido ayer. Nos solidarizamos con la protesta ayer de los habitantes de los barrios humildes, la cota 905, por comida, por alimentos. Nos solidarizamos con las protestas que hoy están protagonizando la juventud y los estudiantes venezolanos. Nos solidarizamos con la protesta convocada para el día de mañana por las mujeres. Estamos abiertamente solidarios con todas esas expresiones de protesta social. La unidad democrática se va a conservar cohesionada, fortalecida y más bien estamos incrementando la unidad social a propósito de las luchas democráticas del futuro inmediato. ¡Pueblo Maduro! Pueblo es el que hoy en proporción de 8 a 2 pide tu salida. Ese pueblo es el que tú no te atreves a ver ni siquiera colocando su huella en una máquina. ¡Suscríbete al canal!